bonita recordar cuando tú tienes tu álbum de fotos y bueno tienes un evento o tal vez un viaje como el que he tenido yo como éste pero en esta ocasión estoy divirtiéndome haciendo los vídeos día por día contestado por allá algo de cinco minutos para no aburrir a nadie pero si dale su like su comentario y suscríbete al canal que para el futuro muy lejano tal vez me puede ayudar ya tú sabes no en esas cosas de esas cosas de youtube pero bueno mis amigos me hicieron una gran parrilla después de haber estado todo el día con mis hijas con los patines aquel día y ya fuimos a minca compramos carne para eso y después al día siguiente pues con mis hijas estuvimos en el panadalena estuvimos en plaza miguel y en la casa nos divertimos jugando casinos ocho locos y el que perdía le caía torta en la cara no te pierdas este nuevo vídeo y dale con todo no te olvides de suscribirte vamos ya estamos aquí en el callao vámonos a comprar a minca unas cositas para hacer una parrilla con mis amigos vamos para allá mira cómo me Recibe mi causa Pedrito de la Cosa ¡Bravo Perú! ¡Bravo! Siempre, último minuto, como siempre, para no perder la costumbre, mira, mira el minuto, mira el minuto, siempre la misma vaina Y después de ese rico evento, de haber comido rico, de haber tomado unos ricos whisky con mis amigos Tengo un taxi exclusivo de mi amigo Pechi Ledesma, a quien le mando un fuerte abrazo Para que al día siguiente pueda amanecer tranquilo e irme con mis hijas a disfrutar el día domingo Y ustedes, no se pierdan bien este video Vamos a ver Nos vamos a My Home Después de tanta búsqueda ya, felizmente la encontraron, ¿no? Ah, dios mío, me han hecho sufrir Aquí, en el local 96, aquí encontramos el protector de la tablet para estas niñitas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que nos vamos contentísimo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por una, por una, por una! ¡Muy fácil! ¡Vámonos! ¡No! ¡Lucía, no! ¡Lucía, no es rápido! ¡Lucía, no, es rico! ¡M juro! ¡Azu, azu! ¡Raro! 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 ¡Azu, ázu! ¡Pueno ganar! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡Súper fiel! ¡No! ¡No! ¡Me toca a Nico! voy preparando la torta torta en la cara bueno y en el juego ganaba 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 y no perdí así que tuve que perder para recibir la torta en la cara y mis hijas puedan vacilarse conmigo en este día domingo que estuvimos disfrutando pues terminó el vídeo también con eso y gracias por ver y no te pierdas los próximos vídeos que vienen más diversión vienen más cosas vienen cosas más bonitas todavía así que vamos para allá la boca papi ah 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 ah